hola que tal amigos aquí Chou con un nuevo juego para el canal no es un juego nuevo de hecho es bastante viejito es minecraft pero he visto que la gente está muy interesada en este juego y pues voy a tener que aprender a jugar entonces se me ocurrió hacer una una serie donde vamos a aprender a jugar ya sabemos que no todos somos unos pero en todos los juegos yo no soy bueno en este juego si lo había jugado antes pero es muy esporádico no no soy minecraftero y pues vamos a hacer un mundo nuevo y a ver cómo nos va vamos a ponerle banco y vamos a ver a crear el mundo nuevo ya después conforme vaya avanzando la serie pues vamos a ver creo que se le pueden poner mods y se le pueden poner un montón de cosas yo no sé de este conforme vamos avanzando vamos a ir a ir conociendo yo lo único que sé es hacer la cajita de la cajita esta de donde haces tus herramientas en la mesa de crafteo creo que le dicen lo que nos tocó una parte donde hay cerdos o sea que comida no va a faltar también ahí hay ovejas y cerdos creo que nos tocó un buen lugar vamos a o sea según recuerdo tengo que conseguir madera para hacerla la mesa de crafteo primero y después empezará a hacer mis utensilios mis mis herramientas de trabajo yo creo que jugué la la última vez que jugué esto es a la versión 1.5 o algo así este van en la 1.8 así que debe haber cosas nuevas que de las cuales no estoy enterado creo que nada como se abre el no ha sido por esto creo que es así y así ah primero tengo que hacer las tablas después hacer esto así y esta es mi mesa de crafteo luego así con estos palitos siempre voy a ocupar así que voy a hacer unos 20 y lo demás lo voy a dejar ah ah sí ahora voy a meter mi aquí loco vamos a hacer un hacha vamos a ver así así ah así este es un pico así así es un hacha ah una espada para matar zombies y que más un una pala eh la pala casi no se ocupa o si me he dejado alguno de estos me he dejado alguno de estos bueno me he sobrado pala a pala y listo entonces vamos a usar la pala para redondear esto tenemos que hacer un refugio rápido antes de que anochezca porque nos caen los zombies ahí tengo que conseguir primero a ver piedra para hacer un horno y conseguir carbón algo así esta es piedra porque se ve diferente si es piedra ah no esta es de otra donde si esta servirá igual que la piedra eso lo veremos más adelante a ver a ver amper ahí esta un horno aquí esta un horno no me alcanza para otro y lo apague aquí si ponías si ponías como conseguías el 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 caramón y y y En esta serie pues vamos a aprender a jugar y ustedes van a ver los fails y vamos a tratar de armarlos bien para ir en busca de el dragón delfín en el ender dragon algo así se llama ups ya me se me perdió a mí mi 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 cueva es esta yo creo que vamos a tener que ponerle un algo para para conocerla a lo lejos con eso está bien para no se los pierdo y vamos a y así y así a ver si está muy oscuro aquí van a empezar a salir mosquitos vamos a empezar nuestra primera casita bien bonita de tierra no puede ver algo más hermoso que una casita hecha con tus manitas y si matamos un cerdito ven acá acaban de decir que la carne da cáncer pero no importa es un cáncer muy rico esto también ok ya tenemos unas chaletillas levescillas esto es lo que me preocupa a mí así que yo creo que con estas son suficientes para poder iluminar aquí y aquí también tengo que tapar así voy a tapar la entrada y vamos a poner holandesita listo tenemos un refugio temporal porque vamos a hacer una algo más más mejor bueno tenemos 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 vamos a hacer una chuleta bueno vamos a empezar a sacar un poco de piedra para hacer las herramientas de piedra a mí bueno cuando juego minecraft me gusta hacer primero primero así un un lugar cerrado para que estés tranquilo concentrado trabajando sin que te estén molestando los los mobs zombies o los creepers no 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 encontramos carbón somos ricos no 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 podemos poner un carbón aquí y las chuletitas aquí y esta va a ser grandecita para que sirve a lo mejor es mejor que la la piedra labrada no 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 al parecer no sirve para hacer armas entonces debe servir para otra cosa bueno afortunadamente tenemos salud y piedra labrada la esta tenemos un pico un pico de eso vamos a ocupar varios porque vamos a empezar a tratar de conseguir hierro y una espada también de piedra que me se ocupan una hecha para cuando no queremos salir por por madera si madera creo que voy a ocupar más madera porque ya no tengo entonces vamos a ir a cortar ahora vamos a ver no ya se hizo de noche vamos a esperar que se haga de día entonces vamos a minar aquí nuestra nuestra beta de carbón y somos ricos algo acuérdense que el carbón a presiones gigantescas se convierte en diamante así que posiblemente haya diamante por aquí no aquí no aquí pero unas capas más abajo o no bueno no me hagan caso yo no soy el experto aquí el carbón talata talata Hey carbón, te quedo en mi colcho Ah, no, ese no es Ese no es Bueno, ya estamos con todo el carbón de aquí Quedo horrible todo este Este Ah, también tengo que hacer una Una cama A ver, vamos a planear algo aquí Vamos a hacer El cuarto grande aquí Para qué, no sé Pero bueno, algo no va a ser En un futuro Y ponemos La vela Tenemos mucha madera Mucha piedra Ya se debió Usar nuestra chuleta Todavía es de noche Vamos a poner una vela Ahí Escucho zombies Ah, ya se Aquí vamos a hacer Nuestra Minimina Bueno Ah, pero no tengo para hacer Ok 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 Y no se preocupen, estos videos van a tener cortes porque en las minadas no creo que les interese mucho estarme viendo como hago un hoyo de 800-200 metros. No encontramos nada. No hay nada. No hay nada. Voy a cambiar de lugar. Voy a cambiar de lugar. Vamos. ¿Cuál era? Era una de en medio. 39. ¿Qué es esto? Ahí en una. En una cueva. Aquí hay metal. Nos quedamos a zapar primero. Que no vengan los zombies. Y vamos a sacar este. Este metal. Aquí. Semos ricos. Semos ricos. Bueno, no ricos. Pero ya tenemos mínimo un pico de metal. De ahí nunca. Acá también hay. Ok. Ok. La lluvia mía. Ok. Si. Esa… Lleguino. Si. Vamos aumentar la pila que tenemos opposed a en un puntoador. Cuando lo haces. Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 vamos por madera esto es diferente de verdad no son igual no, esto es diferente esto es cerrado oh yes creo que va a ser una manzana a ver, esto es granito, mineral de hierro el hierro vamos a competir vamos a convertirlo en tarachuleta y hierro la vamos a cocinar después vamos a convertir esto en madera y eso también ah, nos falta hacer un cofre y otro cofre vamos a poner las cosas si no va a ser un tiradero vamos a abrir ahí está así vamos a empezar a guardar las cosas esta manera me gusta como para hacer mi casa si es de ese colorcito este es quien sabe que será ah no la piedra si vamos a guardar un poquito de piedra este que es dorita piedra labrada este cuando vayas a usar vamos a hacer nuestra granjita vamos a hacer nuestra granjita andecita y bueno esto es ahí esta manzana cuando hagamos las las recetas las tierras y la lana para un poco más antorchitas apretando madera 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 y mira bueno amigos hasta aquí el primer capítulo del manco style como verán estoy bien noob pero pues vamos a vamos a tratar de progresar rápidamente para poder hacer cosas más interesantes este fue yo y nos veremos en el siguiente capítulo bye un saludo ¡Gracias!